Con la participación activa de sus recintos, extensiones y oficina de enlace, Huracán realiza con éxito el primer simulacro nacional multiamenanzas 2022, desarrollado por el Sistema Nacional de Prevención, Atención y Mitigación de Desastres SINAPRE, en coordinación con otras autoridades de Nicaragua. En este ejercicio se simularon diversos escenarios de desastres, terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas e incendios forestales. Huracán en el primer instante toma todas las medidas necesarias, le avisa al personal en toda la institución, tanto en los recintos de la universidad y en oficina de enlace, preparado ante cualquier situación de desastre. Esta Casa de Estudios Superiores Interculturales, desde su plan de emergencia, ha articulado acciones de cara a proteger de manera prioritaria la vida de su comunidad universitaria, como es el desarrollo de rutas de evacuación, señalización en las instalaciones y monitoreo continuo a la infraestructura para detectar posibles riesgos. Este es el primer ejercicio que se realiza a nivel nacional. Huracán se ha ido preparando en todos los recintos, conformando todas las brigadas y hay tipos de señalizaciones y puntos de evacuaciones donde el personal debe acercarse a esos puntos para estar a salvo a ese tipo de eventos. Estamos capacitando a los estudiantes porque si ustedes miran los protagonistas, en atención a los pacientes, a los heridos, pero a los estudiantes, estamos tratando de que ellos se vayan apropiando de los conocimientos que han adquirido en la universidad. Las autoridades nacionales realizan este ejercicio de simulacro cada trimestre del año. Los próximos están propuestos para los meses de junio, septiembre y diciembre. Huracán se compromete a participar activamente y a garantizar la protección y cuidado de toda su comunidad universitaria. Para Huracán, Dara Contreras. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.